Hola amigos, les presentamos en este vídeo una vivienda de cuatro habitaciones, cuatro habitaciones de unos 86 metros cuadrados construidos de los años 70 con ascensor a cota cero. Ahí estamos viendo la entrada, vamos a un pasillo y vamos a ver una de las habitaciones, otra vista, que da a un patio interior. Estamos entrando en ella, es una vivienda de finales de los 70 y con las calidades de aquella época, chapele en las puertas, alguna venta de razón de madera que nos han cambiado y salimos a la zona que da a la fachada a calle. Aquí tenemos una habitación, fíjense que tamaño, dos camitas, mucha luz, es una altura muy buena, otra vista, la calefacción es de gas, salimos y vamos a otra de las habitaciones que también da patio interior. Hay dos que dan a patio interior. Un detalle, fíjense en la madera de Guinea, tarima de madera de Guinea, curioso porque era una cosa de lujo en aquella época. Radiadores son de hierro fundido y vamos ahora a la cocina con terraza. Ya lo ven, finales de los 70, principios de los 80. Está en uso, que es lo bueno que tiene esta vivienda, o se reforma completamente o se puede usar y ir reformando poco a poco. Ahí ven las ventanas que dan a la terraza que son de hierro con cristal simple, algo muy típico en aquella época. La terraza también tiene la caldera de gas, que hemos dicho que la calefacción es de gas. Bueno, electrodomésticos también de aquella época, años 70, 80, pero en perfecto estado de uso, que está toda la vivienda. Salimos y vamos ahora al baño. Fíjense qué tamaño tiene el baño, con ventana, que da al patio interior, al que dan dos habitaciones. Baño completo con ducha de 1,20, que ha sido cambiada. Ahí ven el radiador de hierro fundido. Otra vista del baño, fíjense qué amplitud. Y salimos al pasillo y vamos a la cuarta habitación, que aquí está puesta como salita, que tiene una galería cerrada con muchísima luz. Ahí la hemos visto un momento. Y ahí sí que tiene cristal, esclimaliz y aluminio en los cerramientos. Salimos y vamos al salón de la vivienda, que da a la fachada, a la calle. Ahí lo estamos viendo. Que como decimos está en uso. Y esa pared es contigua a la cocina. Fíjense qué reforma se podría hacer uniendo la cocina con el salón. Bueno, y vamos saliendo. Tiene un trastero también. Ahí está la entrada. Orlando Torrecilla, fincas Torrecilla. Adiós. Adiós.